Con su permiso, Presidenta. Adelante. No puedo dejar de intervenir en esta tribuna a propósito del dictamen que estamos discutiendo. Si bien podemos llegar a coincidir que se ha avanzado mucho en esta materia, la realidad es que los trabajadores de la salud que diariamente se juegan la vida para salvar la de los demás, y lo estamos viendo todos los días, todavía les falta mucho apoyo. Por eso estoy en contra, las cosas como son. Lamentablemente todavía faltan insumos, es deficiente la infraestructura en la que laboran, lamentablemente también afuera de los hospitales, también han sido víctimas del abandono por parte de las autoridades. Es cierto, ya no es tan frecuente, pero todavía existen agresiones y lo vemos a través de las redes sociales, lo vemos a través de las noticias, tanto enfermeras como doctores y demás empleados y trabajadores de la salud. Sigue las víctimas de ataque y violencia provocados por el miedo y la desinformación. Y aquí se ha dicho invariablemente en esta tribuna de manera reiterada. Es decir, no sólo arriesgan su salud para protegerla de los demás, sino que ahora los empleados de la salud tienen que enfrentar en la calle, en sus colonias, en el transporte, actos de violencia y discriminación en su contra. Lo dijimos cuando se presentó el punto de acuerdo y lo repetimos hoy, es necesario y urgente que el gobierno atiende inmediatamente los casos de violencia en contra de los trabajadores de salud y simplemente un operativo de prevención, protección para nuestros médicos y enfermeras y todos los trabajadores de la salud. Y yo vuelvo a repetir, se ha avanzado, pero no podemos bajar la guardia y nosotros como legisladores tenemos la obligación de estarle insistiendo al gobierno para que estas conductas no sean repetitivas. Y además vale la pena también exigirle a los tres niveles de gobierno, pero particularmente a los estados y a la federación, que se señale también cuáles son las penas que ya se están aplicando y obviamente deben ser penas fuertes para que estas conductas no se estén repitiendo. El Ejército Blanco necesita hoy del apoyo de las instituciones de seguridad y protección ciudadana del Estado mexicano. No es justo que dejemos solos a los que nos protegen del enemigo invisible que nos acecha a todos. Estoy en contra del dictamen porque, por supuesto, le quitaron esta intención y yo sigo proponiendo que rescatemos el espíritu de las diversas proposiciones que se están desechando aquí y que hagamos un exhorto a las autoridades a que brinden seguridad y protección a los trabajadores de la salud. La propuesta concreta es que el resolutivo del dictamen, por eso pido que se vote a favor lo que voy a leer de manera muy puntual, es que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal para que se atiendan inmediatamente los casos de violencia en contra de trabajadores de la salud y simplemente un fuerte operativo de protección que ayude a prevenir nuevos ataques. No sobra, compañeras y compañeros legisladores, no sobra los trabajadores de la salud, no solamente muchos de ellos han fallecido, no solamente muchos de ellos siguen expuestos a este virus tan agresivo, no solamente lo están sufriendo ellos y en sus familias, no solamente tienen que hacerle frente para salvar vidas humanas, cosa que desde aquí se los agradecemos, sino que también tienen que salir a sus hogares y muchas veces sentirse ofendidos y recibir ofensas que no merecen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.